Pues es un asuntazo. La verdad es que si la Secretaría de la Función Pública está haciendo esta investigación como parte de sus facultades para verificar si efectivamente lo que declararon servidores públicos desde Enrique Peña Nieto hasta sus secretarios de Estado, incluyendo a José Antonio Meade, corresponde a lo que realmente tienen, pues es positivo. Más allá de eso, de si se presenta la denuncia, si se hay sanciones de carácter administrativa, ya lo veremos. Pero es una gran información. ¿Cómo es gran información, Alejandro? Cómo el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, pues informó ayer en una videoconferencia que tuvo con diputados del Partido del Trabajo, que Emilio Lozoya en realidad recibió 14 millones de dólares en sobornos de la transnacional brasileña Odebrecht. O sea, más de los 10.4 millones de pesos que se había informado en un inicio. Así es. Bueno, es 14 millones, Álvaro, de dólares solamente de Odebrecht. Eso es lo que aclara Santiago Nieto. Y en esta conferencia, pues creo que fue una videoconferencia con los diputados del PT. Ahí les dice que efectivamente solamente de Odebrecht, el señor Lozoya recibió casi 14 millones de dólares. Textualmente lo estoy citando. También dice, esto implica un acto de corrupción porque la contraprestación es que México compró una planta de 50 millones de dólares en 475 millones de dólares. U otra planta, la de Fertinal, o los contratos con Odebrecht de proyectos que en muchos casos ni siquiera se terminaron. O sea, hasta le salió barato a Odebrecht los 14 millones de dólares. Sí, Nieto Castillo dijo además que el ex titular de Pemex, Emilio Lozoya, quien se encuentra preso en España y sujeto a un proceso de extradición, recibió dinero de la petrolera de la transnacional brasileña a través de diferentes cuentas en el mundo y detalló que el ex funcionario también recibió dinero de OHL y de Altos Hornos de México, que es precisamente el caso que tiene la cárcel también a Alonso Ancina. Así es. Bueno, Santiago Nieto también informa que se detectó que Altos Hornos hizo transferencias, como ya se ha mencionado, por 3.8 millones de dólares a una empresa en Suiza, la cual terminó distribuyendo el dinero en la familia de Emilio Lozoya.